Continuamos con Mega Man Battle Network 4 RepZoom y vamos a comenzar a buscar los datos que nos pidieron Por cierto estoy grabando de noche Que por suerte puedo grabar hasta creo que el jueves O menos, creo que el miércoles, no sé Muy bien, vamos a hablar con este Navi Hijo de puta Hostia puta, esto nos viene de puta madre Ya les dije que es mejor reemplazarlos por los que tengan estrellas Muy bien, ahora vamos a tener que comprar algo ¿Por qué? Porque se me da la puta gana No, en realidad sí o sí tenemos que comprar esto Ahí está, compramos una expansión Muy bien DPM Muy bien Ahora tenemos que venir por acá Ahí está Acá no está DPM Acá Ahora necesitamos mil semis Si no los tienen consiganlos Si no los tienen consiganlos Ahora tenemos que venir a Tom Area Ahí está Descuiden que dentro de un poco vamos a agarrar eso Descuiden En vez de irnos a Tom Area 2 tenemos que venir por acá Y tenemos que contestar unas preguntas Personal terminal Jirafa Jirafa Y ahí está A ver DPM Muy bien Muy bien A ver Ahora tenemos que venir En vez de ir por acá Pero en vez de ir por la rampa tenemos que ir por acá Este está un poco escondido creo Y por eso es que necesitamos el chip Se lo intercambiamos Y ahora el último creo que está por acá A ver Bien De puta madre Y acá está Y con este creo que tenemos que pelear Sí No sabía cabrón No sabía Coño de su madre Coño de su madre tío Ahora Ahí está Te joder Te jodes Porque no me hace daño cabrón No Vamos a curarnos Qué cabrón Qué cabrón No me jodas Qué cabrón Será cabrón Qué cabrón Qué cabrón Está hace una mierda Ahí está Qué puta madre El chaval Muy bien Ahora nos tenemos que despertar Vamos a la plaza Creo que de acá Está más rápida Porque se me canta de los huevos Muy bien Vamos Vamos que ahora nos toca eliminar otros virus Me cago en la puta Encima estos son más fuertes Estos de un ataque creo que me pueden joder Y si no me dejan en jodido Imagínense Me dejan Pero vamos Jodido Como bien lo dice la palabra Jodido Ay tío la cagué No importa No lo voy a usar de todas formas Qué pelotudo Vamos putos O putas Ahí está Ya mate a uno Oh chaval Estás en la mierda Me valieron caca Es que valieron caca Ya está Prácticamente Prácticamente los tengo Los tengo Cerquita Los tengo Cerquita Ahí está Cachaposo Sí Me importa una mierda El torneo Se fue Conchesumai Vamos puto Vamos puto Vamos puto Vamos puto Vamos 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 Te voy a hacer mierda El gordo Primero que nada Tu hermana se da con vos Ahora O le de una patada Le curo Ahí está Bien Ahora sí Vamos a pelear Vamos a pelear Puto Y se me duerme En este momento No me jodas No me jodas Puto Que puedo decir Te puede romper Pero vamos Te rompe el piso En serio Miren Cabrón Cabrón Me rompes el piso ¿Por qué? Y nos puede joder la vida No me jodas La cagué Que coño Que coño La cagué Ay hijo de la gran puta Ven 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 Toma 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 Ay putos dedos No tengo dormidos Chavales Quiero que les diga Cuando tengo dormidos los dedos Es los tengo dormidos Ay No Escuchas mal Tengo los dedos dormidos En serio No me jodan Te jodes Ahora tengo más espacio que tu Y cabrón Madre mía Que cabrón Será cabrón Ahora te voy a matar Con el programa Advance Porque soy el puto Y el puto Es el puto El puto Amo Y así conseguimos La God's Zone La God's Zone Como mierda Quienes llamarla Que pasa What Como Hijo puta Vamos Discúlpate O Te dore una patada En el culo Como lo dije Ahí está Un poco de respeto Para el puto Amo Es que Que quieren que le diga Soy el puto Amo No me jodas Si pierdo Es porque Se me duermen Los dedos Pérense Los tengo dormidos No me jodas No lo puedo mover Ahí está No se conectó Con el alma De Guzman Ay Que maricón Se conectó Con el alma Nada Si vamos a leer El Whatsapp Oh Es del padre Del alma Oh Si No me interesa No le atacaron Me saqué Voy a hacer El puto Rápido Si Simplemente Sacrificame Un chip Y no lo vuelvo A usar En Este En este ¿Cómo es esto? Esta pelea Ahí está No le No le No le Es God S Él La Palla Te Joder ¡Gracias!